María Fernanda, joven estudiante de Iquian de la especialidad Geosciencias, preparan con varios compañeros de la universidad el Túnel de la Ciencia, mediante un evento científico. Estoy muy emocionada de estar aquí y compartirles un evento que se llama el Túnel de la Ciencia, conjunto con el capítulo estudiantil de la EPG de Iquian y el Club de Investigación de Yachaytay. El capítulo estudiantil Grupo de Estudiantes de Investigación Científica tienen un gran objetivo. El objetivo de este evento es que toda la comunidad haga divulgación científica, también concientizar a todas las comunidades y explicarles sobre las riquezas que hay aquí en la Amazonía Ecuatoriana, también hacer una conexión entre la comunidad y la universidad. El evento es gratuito en el Parque Amazónico La Isla desde las 9 de la mañana. Nos hizo la invitación. Están cordialmente invitados al Parque de La Isla a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el día 24 de noviembre del presente año. Están invitados a todas las personas de todas las edades, de universidades, de colegios y a profesionales que les interese aprender sobre ciencia. Esperamos que vaya toda la ciudadanía y valorice la importancia de este evento de investigación. Con cámaras de Pedro Cerda, informó Raúl Hidrogo Lascado.